Soy Adrián Bosch, del restaurante San Jó, una estrella Michelin. ¿Qué tal, Adrián? Bienvenido a lo Occidental Contemporáneo. Junto a mi compañero Antonio Molina, vamos a elaborar una receta que sin duda les va a sorprender... ...por la integridad de sabores y conceptos. Un ramen de cochino negro macerado en miel danaga y triple caldo. Hoy lo que vamos a hacer es uno de los platos más icónicos que tenemos en el restaurante. Vamos a hacer un ramen, pero con una visión muy canaria, ¿vale? Porque vamos a utilizar una panceta de cochino negro y vamos a utilizar una miel de la zona danaga... ...que nos la trae un productor que se llama Paez. Y bueno, es un poquito un concepto de cocina viajera que tenemos en el restaurante... ...pero partiendo de productos de canarias. Por un lado vamos a ir marcando la panceta de cochino negro... ...y por otro lado vamos a ir cocinando el huevo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es una seta simes y que la vamos a dorar bien, Molina. Para que se queden bien tostaditas y que cojan una textura un poco más suave en boca. Aquí prácticamente ya tenemos todas las elaboraciones que necesitamos para nuestro ramen. Por lo tanto vamos a empezar con esta salsa tar y la vamos a poner en el fondo del plato. VASP water. VASP. vasipedal. VASP. vasipedal. ¡Gracias!